¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listo? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que te partan un pastel! ¡Mira abrazos de té! ¡Que te prendan velitas y te llenen de amor! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos vuelva a cumplir! ¡Que nos siga cumpliendo! ¡Haga el año que es mí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que te partan pastel! ¡Que te partan pastel! ¡Mira abrazos de té! ¡Que te aprendan feliz! ¡Y te llenen de amor! ¡Que eres una luna feliz! ¡Que lo vuelva a cumplir! ¡Que los días cumplen con aquel año que es mí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!